...masando con más, para que la sigan disfrutando Vamos con este tema del ritmo de cumbia ¡Todos lo sabrán! ¡Hola! De los temitas que usted ya lo conoce A través de la radio ¡Hey! ¡Hey! ¡Te acuntes, te acuntes! ¡Te acuntes, te acuntes! ¡Te acuntes! ¡Te acuntes! ¡Te acuntes! ¡Te acuntes! Saludos para toda la masa ¡Cumbia, cumbia! ¡Ala por Chicoto Peque! ¡El 29, cumbia! ¡Ala por Barcelona Juárez! 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 ¡Ey! ¡Alo! ¡Ey! 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 ¡Arredo de cumbia! ¡Ey! 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 Póngale sabor, mi chucho ¡Hola! De los temas principales ¡Hey! Y es así que nos ha llegado este momento Para saludar y para agradecerle a la familia de Samuel Y a su señora esposa Por haber permitido que el grupo de Nacidad del Amor Esté ante todos ustedes Para su hijo Muchas felicidades Que Dios nos bendiga Que Dios lo guarde y que lo pide En su nuevo camino Hoy Nacidad del Amor Les dice para ti y para siempre Que unico recuerdo nos llevamos este 2021 Dios nos bendiga Y esto es Nacidad del Amor para todos ustedes ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos! 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 Vamos a ver, vamos a ver Eso me gusta, eso me gusta Ahí está, ahí está, ahí está La rincura de la sacosura Dos, tres, vamos gozando Venga, 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 venga ya ¡Venga, amigo! Venga, venga, venga ya Vamos a continuar, vamos a continuar con más música Más del ambiente, pero sigan bailando Saludito corteado para el festejado ¡Adiós, al festejado!